Hoy, 25 de noviembre, es una fecha para reflexionar y tomar decisiones. Basta ya de callar, basta ya de repetir la misma frase, va a cambiar. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Región de Libertad presenta una cifra preocupante de violencia en lo que va del 2022, pues son 9.000 casos que se registran hasta el momento. Si bien reciben la atención de especialistas quienes acompañan a las afectadas en el proceso legal y psicológico, es momento de decir no más de lo mismo. En el Distrito del Porvenir, organizaciones sociales como Demuna y Vaso de Leche participaron de este pasacalle que busca promover la alerta temprana para así salvar más vidas. Tenemos derecho a ser respetadas, por eso estamos saliendo a esta marcha, Vasos de Leche, Hoyas Comunes, para decir no más, basta, no más matanzas, no más golpes, y que nos respeten conforme a nosotros. También tenemos derecho a respetar a los varones, porque hay algunos varones que también son maltratados. De decir basta ya la violencia a la mujer, basta de violaciones, basta de agresiones, creo que es momento de reflexionar, de cambiar, porque no podemos vivir en una sociedad con estos conflictos. Por eso de que ahora hemos convocado a nuestras diversas organizaciones, representantes, la mayoría como usted ve son mujeres, instituciones públicas, hoyas comunes, comedores, vasos de leche. Los padres de familia junto a sus menores hijos, haciendo frente al intenso calor, recorrieron las calles para sensibilizar sobre este problema, que ponen alerta por las elevadas cifras. Y poner el alto, porque eso de que voy a cambiar no es, no dejarnos, esto de no dejarnos nos llama y no significa que también teníamos que violentarlo a ellos, no, darnos a respetar a ambos. Así ningún motivo, sea de un hombre o de otra pareja, cualquiera, no, que no haya maltrato, es lo primordial que se requiere. La mujer sigue luchando siempre, todos los días, para llegar el pan de sojares. No podemos maltratar de nadie, porque nosotros tenemos, como se dice, el derecho de defendernos. Mujeres que están cansadas de la ola de secuestros, muertes y agresiones físicas que viven a diario, por lo que esperan frenar esta situación con la unión de la población y autoridades responsables.